semillas aquí casi tres libras es este calabacita gris de la crisis pero tenía que hacerse amarillo para que tenga las semillas buenas y las semillas creo que nacen aquí están formadas aquí voy a cortar por aquí para poder meter la mano alrededor para que no se me corten las semillas a ver si tiene semillas así pero así la corto no es el otro para que sea más fácil sacarlas no quiero que se corten las semillas que si les paso de un solo se van a cortar y están qué vamos en otra cortada aquí y permíteme va del lado me fue muy de lado ah ya creo que ya que corte ya comienzan a salir y están aquí no tiene en esta parte de aquí no tiene no tiene en esta parte no tiene mire no solo está así y aquí tampoco tiene pero aquí sí en esto son las primeras semillas son las primeras semillas también formadas bien formaditas están bien esto lo pongo acá bien esto lo pongo acá bien bien voy a echar las semillas a un colador en este colador No salen cortadas Lo voy a hacer aquí abajo Aquí están las semillas Como esta sí no tiene nada Pero esta sí Tiene muchas guanas Pero hay unas que no Que no Como estas tan chiquitas Estas no sirven Estas no sirven Pero es el La calabacita gris El zucchini Zucchini blanco Que le llaman Un pipián blanco Gris Puedo meter la mano por aquí Está un poco duro Estoy sacando para sembrar Para sembrar unas Plantas Tienen unas plantas Y las Podría tostar también Pero yo las quiero Para sembrarlas Pero creo que no todas Son muchas Tienen muchas semillas Muchas semillas Todas buenas Y las plantas De esta De este tipo De zucchini O de calabacita Echan muchas Muchas frutas Hay muchas calabacitas Podría ser con piloncillo Este pedazo también Ya maduro Bien sazón O en la sopa O una sopa De frijoles Dejen los niños allá Una sopa de frijoles O un pan De zucchini Ya se me antojó Pero en miel Con dulce Tiene muchas semillas Todas están buenas Voy a darles una lavada Para ¿Verdad?